Creada en el 2016 nació la motocicleta por la cual muchas personas, incluyéndome, conocen la marca Royal Enfield. Es el buque insignia de la marca, la Himalaya. Fue diseñada específicamente para aventuras, todoterreno y largos viajes. Dicen que con esta moto puedes cruzar el Himalaya. Y bueno, la Himalayan 460 está equipada con un motor monocilíndrico de 400 centímetros cúbicos. Refrigerado por aire y una transmisión de 5 velocidades. Esta motocicleta se ganó el reconocimiento por su robustez, diseño orientado a la aventura y capacidad para enfrentar diferentes tipos de terrenos. Algo que nos gustaba mucho es que es una moto a muy buen precio y si querías empezar en el mundo del todoterreno, esta era una gran, gran opción. Ahora, la 450 que apenas se acaba de lanzar en el mundo, ¿tendrá lo suficiente para superar a su antecesora de superventas? Vamos a ver algunas de las características por las creo yo que vale muchísimo la pena. Y bueno, es más, es mucho más que una motocicleta. La 450 es un vínculo entre el espíritu aventurero y la capacidad para explorar terrenos desafiantes. Diseñada para conquistar caminos accidentados y llevar a los aventurados a paisajes inexplorados, esta moto va a encarnar la libertad y la pasión por descubrir nuevos horizontes. Con su resistencia, versatilidad y espíritu indomable, la Himalayan 450 es una compañera confiable en cada viaje hacia lo desconocido. La nueva Royal Enfield Himalayan 450 es una versión actualizada de su predecesora, obviamente. La principal diferencia radica en el motor. La 450 cuenta con un motor mucho más grande y potente que la 411. Otra ventaja es que la Himalayan ofrece un aumento significativo en el torque, lo que mejora su capacidad para afrontar terrenos difíciles y brinda una experiencia de manejo vigorosa. Además, este cambio en el motor puede significar una mejor respuesta a las altitudes más altas, mejorando la experiencia de conducción en terrenos montañosos. Aparte del motor, es probable que también haya ajustes en la suspensión, frenos o electrónica para mejorar aún más el rendimiento en general y la comodidad del piloto. Cuanto al diseño, es posible que también haya algunas actualizaciones estéticas para mantenerlas al día, con las tendencias actuales y mejorar la apariencia en general de la motocicleta. En resumen, la Himalayan 450 representa una mejora en rendimiento y capacidad en comparación con su predecesora, especialmente con su motor de mayor cilindrada, lo que convierte en una opción aún más atractiva para los entusiastas de la aventura y los viajes de todo terreno. Esto es parte de las pláticas que Royal Enfield nos da sobre la nueva Himalayan 450. En lo personal, me gustó demasiado, incluso estos nuevos rines muy parecidos a algunas motos de BMW GS. Son rines como de rayos dorados que se ven padrísimos. Trae una nueva actualización con un nuevo tablero que ahora es totalmente electrónico. Puede traer ahí toda la información de la moto, incluyendo el GPS. Por lo que he visto en los análisis que le han hecho a esta motocicleta, ya trae las defensas altas, que también es muy bueno si vas a hacer una motocicleta de aventura. Un recorrido de suspensión bastante alto también para poder surcar cualquier tipo de terreno. Creo que era una actualización muy necesaria para la nueva Royal Enfield. Y creo que va a ser un super ventas. Esta moto es una chulada. Ya lo era en sus versiones anteriores. Siempre hubo la queja de que le faltaba potencia. Pero creo que con esta ya vamos a tener una mejora en ese sentido. Si bien no es un motor gigante, creo que está muy bien para empezar. Y además, seguramente, como nos tiene acostumbrados la marca, con muy buena calidad y a un super, super precio. Se estima que esta moto estará a un precio aproximado de $150,000 a $160,000 mexicanos. Todavía no está confirmado el precio para México, pero es lo que se estima por cómo andan rodando el precio de las motos y más las de esta categoría. Como pueden ver, es una motocicleta bella, bonita y muy, muy barata. Espero que este video les sea un poquito de información. Ya cuando tengamos más información, podré presentarla de mejor manera. Muchas gracias por ver este video y esperen esta motocicleta, que seguramente será un hitazo y una muy acertada opción de compra. Si lo que quieres es una moto de aventura a muy buen precio y para cruzar todas las montañas que quieras. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.